Le agradezco mucho a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, que esté con nosotros. Alcaldesa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Preguntarle qué va a pasar con el Viacrucis en Iztapalapa. Terminaron las mesas de negociación. ¿En qué quedaron, alcaldesa? Quiero agradecer públicamente al comité organizador de la Semana Santa que tomaron los siguientes acuerdos. Primero, que se iba a llevar a cabo una representación simbólica. A puerta cerrada y confinada. Se suspende el Viacrucis en las calles de los ocho barrios de Iztapalapa y la subida al Cerro de la Estrella. Se decide poniendo en el centro la salud de nuestro pueblo. Es el aporte que hace el pueblo de Iztapalapa y su gobierno para evitar que dos millones de personas que son las que acuden durante toda la semana a la representación y a la pasión de Cristo en Iztapalapa puedan evitar propagar el virus. ¿Será entonces a puerta cerrada? Me imagino que serán solo las decenas de actores que participan en el Viacrucis los que estarán en el sitio. ¿En dónde se va a representar entonces, alcaldesa? Sí, mañana hoy se toma la decisión. El lugar va a ser un lugar donde pueda llevarse a cabo esta representación de los principales pasajes que ellos van a tomar una decisión. y mañana tendremos ya el lugar. Vamos a transmitir en vivo a través de televisión y redes sociales. Así que todos los millones de gente que quiera vivir la pasión de Cristo en Iztapalapa lo puede hacer desde su casa cómodamente y utilizando los medios tecnológicos que hay que tener. Alcaldesa, te agradezco muchísimo. Estamos en comunicación. Buen día. Buen día. Hasta luego.